Pasan delante de mí, mis honorables jueces, niños, hombres, mujeres, mi muerte, todos miran apenados. ¡A este, el condenado! Yo no sé pedir perdón, perdón por haber nacido, por estar aquí esperando, describiendo lo que he visto, por darte sombra al pasar o porque respiro, mi amigo, lo que a ti te va a matar. ¡A este, el condenado! 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 ¡A este, el condenado!